Sí, 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 me estaba agarrado, me fue, me estuve pagando, cuatro años estuve pagando una cuota así chiquitita, ¿viste? Es horrible, porque te cortan en un servicio. Pero ya estaba podrido, podrido, pero era... A mí me cortaron el gas la otra vez, pero colgada, que no pagué como cuatro meses, sí. Pero te cortan el gas, es tremendo. Ganamos el domingo. Estamos a, como es, el libro de periodistas que hicieron cuentos y relatos futboleros, Fuerte al Medio se llama, con Mantanaro, Gabriel... Sí, ¿estamos? Arrancamos. Bueno, primero queremos que te presentes, Pau, ¿dónde trabajás? ¿Cuántos años tenés? ¿Tu familia? Bueno, mi nombre es Paola Ibaseta, trabajo en San Agustín, hacen siete años, tengo dos hijas, una de 19, una de 11, y bueno, mi vida es así, tranquila, trabajar, nada más. Hace mucho que sos, trabajás de enfermera, que sos... Mucama. Mucama. Sí, mucama, sí. Hace mucho que estás... Siete años. Siete años en San Agustín, pero antes... No, antes he trabajado en plía doméstica y muchos años no trabajé. Ah. ¿Y dónde viviste siempre? ¿En qué barrio viviste? ¿En qué...? Islas Malvinas, en Pringles 554, ahí vive mi viejo, y bueno, después estuve casada muchos años, 20, y vivíamos al lado de la casa de mi papá. Bueno, después me separé, alquilé, y ahora me hice mi casa. Ahora te hiciste tu casa, estás en el mismo lugar, pero arriba como... Arriba, sí, sí, en la casa de mi viejo, pero en la parte de arriba, ahí estamos. ¿Y en el barrio siempre, digamos? Sí, casi siempre, me fui cuando estuve un par de años separada, como dos o tres años, pero sí, ahí en el barrio siempre. Bien, y bueno, nosotros queremos un poco que nos cuentes, ¿cómo conociste a Gladys? Yo a Gladys la conocí por Cristian, mientras Cristian estuvo detenido, él hablaba mucho de Gladys, porque, bueno, ellas estaban siempre, Gladys, Blanquita, cuando surgían el tema de las represiones en las cárceles. Así que la conocí, la conocía, digamos, por Cristian de palabra y de lo que él contaba, hasta que, bueno, hubo una vez una represión fuerte y qué sé yo, bueno, y la fui a ver a ella y ahí tuvimos contacto personalmente. Así que, bueno, así la conocí a Gladys. Y ese primer acercamiento, cuando vos la conociste, ¿cómo te sentiste? ¿Te trató bien? ¿Maso? ¿Medio...? No, súper agradable. Un carisma de madre, de protectora, siempre. ¿Te sentías cuidada? Sí, sí, tal cual. Y yo creo que es lo que sentían los chicos ahí adentro también, porque Cristian la adoraba, digamos, y hablaba de ella así, que era muy protectora y que siempre iba y tomaba mate. Bueno, compartían, lo sacaba un poco de la realidad de ahí adentro, digamos. Sí, sí, mi abuela también le tenía un amor muy grande. Ellos eran como que tenían una afinidad, pero fuertísima, y Cristian siempre la esperaba. No me acuerdo bien el día, pero el miércoles viene Gladys. Así que o hacían tortas fritas, o él me decía, bueno, gorda, traeme tal cosa, y siempre la esperaban. Dice, no, tomamos mate, y es re lindo. Y bueno, sí, la verdad que ella lo sacaba un montón de lo que es ahí adentro, de la vivencia ahí adentro, ¿no? La verdad que sí. Una persona muy agradable. Y yo tuve la misma impresión cuando la conocí. Y, bueno, nosotros nos acompañó muchísimo. Después de lo que pasó con Cristian, igual ella siempre estuvo, andaba. Así que bien. El otro día entrevistamos a Angie, también de Zainuco. Ah, sí, me acuerdo. ¿Te acordás, Angie? Sí, sí, sí. Y, bueno, ella nos comentaba de que fueron el 24 de mayo es que asesinan a Cristian. Ella nos contaba... En realidad sucedió unos días antes, el 24 de mayo falleció. Claro, ella nos hacía todo el relato del día anterior a que, digamos, les comunicaran de que había habido, no sé, cuál es el argumento que había dado la policía de lo que había sucedido en la cárcel y que había desencadenado la muerte de Cristian. Y Angie nos comentaba cuán doloroso resultó para ellas, tanto para Angie, para Gladys y para todos a Zainuco, porque si había algo que reconocían de Cristian, era su valentía, ¿no? Tu hermano fue muy valiente. Y yo creo que fue uno de los que se animó a denunciar y a todos, digamos. Entonces, ellos reconocían eso y también por eso lo apoyaban y estaban. Y yo creo que también fue el apoyo de ellos, de todos ellos, que Cristian se animara tanto. Porque denunciar con nombre y apellido estando encerrado de adentro no es fácil. Y, bueno, y él se animaba y no tenía miedo, ¿eh? Él, sí, iba para adelante y todo. La verdad que sí, fue todo un tema cuando falleció. Pero, bueno, la policía da argumentos que por ahí son o no ciertos. La verdad que ni idea. Eso nunca se va a saber, que es lo que pasó ahí adentro. Vos sos trabajadora de sanidad, trabajás en una clínica. Obviamente, los riesgos, la situación, la fuerza que hay que tener para estar salvando vidas, cuidando a la gente. Y, bueno, el rol que te toca como trabajadora y como mujer. De alguna manera quería preguntarte si, ¿qué representa en tu construcción, en tu idea de mundo, de sociedad? ¿Qué representa Gladys? ¿Qué representa a mi mamá para vos? ¿O qué representó? En su momento, para nosotros fue de gran ayuda. A nosotros, la experiencia con Cristian fue única, digamos, porque jamás habíamos pasado por una situación así. Y por ahí también era como que pasó en ese momento con mi viejo, que no lo visitaban a Cristian. Yo era la única que por ahí estaba y qué sé yo. Y, bueno, también encontrar gente que se dedica a esto, ¿no? Con el tema de las cárceles, porque por ahí la gente que no le toca de cerca, digamos, no lo sabe. O piensan, qué sé yo, por ahí el hecho de tener a alguien en la cárcel, decís, wow, todas las familias igual. Y no, nada que ver. Entonces, ella por ahí, el fortalecernos, en ayudarnos, el luchar, el día a día para que los pibes ahí adentro no caigan. La verdad que una mujer, con todas las letras, porque se preocupaba por gente que no tenía nada que ver con ella, digamos. Pero ella, para los chicos, era una familia, para muchos yo creo que fue como una madre. Nosotros como familia, creemos que la situación que sucedió en la cárcel, para mi vieja fue un antes y un después. En su salud, quizás, lo podemos mencionar como algo que empezó casi la retirada, un poco, ¿no? Empezó a tener problemas de salud fuertes. Y que quizás una de las cosas que más le dolió en el mundo fue la pérdida. Sí, sí, sí. La pérdida. Era como muy, se apegaba mucho, se comprometía mucho con cada uno de los chicos. Y bueno, con Cristian fue, estaba muy comprometida. Es como que estaba muy allegada. Y sí, sí, la muerte de Cristian, yo personalmente creo, y que después la vi un par de veces, la marcó. La marcó muchísimo. Quizás en ese nombre que le pusimos, que le estamos poniendo al documental, que se llama Calle de Libertad, mi mamá, hay dos imágenes. Una, la sonrisa, lo afectuoso, lo que decís vos, y la otra es la militancia en la calle. Y la militancia está con una foto de Cristian, ¿no? Así que eso para nosotros es el símbolo de lo que vamos a hacer, que va a ser la Gladys, Calle de Libertad. Si yo te digo que mi mamá es Calle de Libertad, ¿a vos qué te suena? ¿Qué me suena? Y que ella por ahí quería a la gente libre, quería ver a la gente, además, a los chicos, a la juventud. Ella se preocupaba mucho por eso, y porque el tema de que los chicos salieran de ahí adentro y no se recuperaban, porque no tenían el apoyo. Y sí, para mí era eso, que fueran libres, y el luchar por eso. Bueno, ¿querés decir algo más? Algo que no te hayamos preguntado, algo que quieras decirlo, mencionarlo, comentar. Sabés que estamos haciendo un documental, que lo vamos a presentar el año que viene, que obviamente queremos que estés, que nos acompañes. Pero si querés decir algo más sobre Gladys, decís lo que quieras. Sí, más que nada, bueno, lo que ya dije, ¿no? La verdad que para ella, para nosotros, ella fue un gran apoyo, y para Cristian más todavía. Y sí, yo creo que la muerte de Cristian a ella la marcó, porque yo vi el deterioro de ella después de la muerte de Cristian. Y ella luchaba igual por apoyarnos y todo, pero bueno, sí, sí, se la vio. Y no, la verdad que se tienen que sentir orgullosas, porque fue una gran mujer. Eso nada más. Bien. Gracias, Pau. De nada. Gracias. Gracias, Pau. Gracias, Pau. Nunca te había escuchado. Una vez fui a una presentación de una murga, ¿viste? Ajá. Que habían organizado la gente de Zainuco. Mi abuela ya había fallecido. ¿Cómo así, por favor? Tal. Y ahí lo conocí, creo que fue... Ahí estaba Matías, y me parece que estaba tú. Mi papá debe haber estado. Mi papá debe haber estado. El que más anduvo, digamos, después de la muerte de Cristian fue mi viejo. Sí. Sí, sí. Y es como que, bueno, después de eso es como que, bueno, salió. Él se negó mucho a todo lo que le pasó a Cristian, digamos. Después de ahí, bueno. Sí. Y esa murga fue hermosa. O sea, tenía un contenido zarpado de la situación de las cárceles. Ahí estaba Maylén. Maylén de Luca, sí. Maylén de Luca. Sí. Ella como que dirigía la murga. Sí. Sí, hay una... Hay un cuplé. Claro. Hay una... Era Anarca la marca. Se llamaba la murga. Y hicieron algo sobre las cárceles. Mira, no me acuerdo bien en qué momento de haber sido, pero sí, si no, fui de haber sido que estaba trabajando. Claro, sí. Sí, sí, estaba así. Yo fui con Grisa. Fui con Grisa y, bueno, nada, por ahí la piba no... Era chiquitita, no entendía mucho el contexto. No, no, yo fui sola con Grisa. Ah, fui sola, sí. Yo fui sola con Grisa. Sí. Más, digamos, de lo que hizo antes. Pero si yo por ahí en ese tema no... Digamos, como que fui la más afectada y me... Me abrí. Pero el amor que le tenía a Gladys, a Cristian, es impresionante. Era mutuo, te digo. Porque Cristian hablaba de ella maravillas. Maravillas, la verdad. Y él decía, mirá con la edad que tiene y ella anda todavía, porque ya era grande. Claro. Pero ella andaba, iba, venía. Sí, sí, sí. Cristian estuvo en muchas cárceles. Rawson, Marcos Paz. Y estaba todo el tiempo en contacto con ella. Porque él la llamaba y qué sé yo. Y ella de acá le daba aliento. Bueno. No, 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 la verdad que la relación que tenían ellos fue... Sí, sí, aparte los domingos había en familia. Siempre, como era, contaba. Sí, era tema, su actividad y todo. Y los detalles y todo eso. Así que nosotros estábamos al tanto, siempre. Sí, sí, o cuando la llamaban. Tanto a ella como a Blanca. A Blanca. Claro. Sí, Blanquita también. Blanquitando hubo mucho. La vi la otra vez a Blanquita y me decía que todavía no puedo aceptar lo de Gladys, que estaba yendo el psicólogo. El año pasado creo que la vi. Sí, no, y bueno, para Zainuco fue el tema de... Porque era la punta de lanza. Ella iba y atrás... Es como que sí, ella era la que iba al frente, digamos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Bueno, después de la muerte de Cristian, ella organizó un montón de cosas. Las marchas, las pintadas en la avenida, de los pies, que me acuerdo. Hicieron un montón de cosas, los murales, pero bueno, era Gladys. Sí, sí, sí. Obviamente la gente... De ahí sale la foto esa de que mi abuela va caminando con el cartel de Cristian. No me acuerdo bien para... Creo que fue para el año. Creo que fue para el año, sí. Fue para el año. Que pusieron un... Mapa de la impunidad, una cosa así. Dibujaron un mapa y bueno, se sacaron todos las medias, todos. Nos sacamos, yo fui a esa actividad. Era pintarnos los pies y caminar. No, no, estuvo muy lindo. Pero todas esas actividades, ella organizaba y obviamente tenía la gente que las seguía, ¿no? Sí. Sí, sí, que hacía el aguante ahí. Tremendo esa foto. Esta va a ser la... Sí. La verdad que sí. Qué mujer. Y qué agallas, porque no cualquiera se mete en todo esto, ¿no? Tal cual. La gente siempre le esquiva más al tema de las cárceles. Y que si no conoces así de cerca... Sí, no, sí, sí. Una zarpada total, o sea... No, no, y ella no tenía miedo, ella se mandaba. Sí, sí. Sí, hacerle entender a este mundo que la situación de las cárceles es la dictadura de la democracia no es fácil. ¿Viste? Toda la construcción social alrededor de eso es tremenda y de construir eso me parece que es un laburo re zapado. Es terrible, es terrible porque la sociedad está en contra de todo esto, entonces es terrible. Sí. A mí, bueno, con mis hijas porque lo vivieron conmigo, digamos. Yo cuando Cristian cayó preso, la chiquitita era chiquitita. Hoy tiene 11 y en ese tiempo tenía 2, 3 años. Exacto. O no, me parece que era más chiquita. Entonces lo vivió desde ya. Para ella ir a ver al tío era... Y, bueno, también así le afectó cuando falleció. Fue la más afectada. Estuvo con psicólogo, todo, y hasta el día de hoy, creo que recién este año, como que se calmó. Pero hasta el año pasado se despertaba y le agarraban crisis de llanto y... Quiero ver a mi tío, y quiero ver a mi tío, y quiero ver a mi tío. La angustia. Mmm, terrible. Terrible. Pero bueno, son un montón de temas. Además, su hermano era como re carismático, ¿no? Re tía. Nada que ver a Matías. Claro, porque Matías es mucho más tranqui, apático, más reservado. Matías es, ni habla, digamos. Claro. Y Cristian era todo lo contrario. No lo iba a saber enojado nunca. Era otra cosa. O si se enojaba, capaz que eran dos o tres minutos y listo, ya está. Se le pasaba. Y con Morena, que fue con la que mi nena más chica, con la que más tuvo contacto, no. Ella lo adoraba. Y fue todo un tema. Un golpe bastante grande. Pero bueno, se sale, no queda otra. Hay que ir poniéndole ganas. Sí. Más cuando uno tiene hijos, viste, como que... Ya tenés que seguir. Tenés que seguir, no te queda otra. Es así. Más cuando uno tiene hijos, viste, 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 viste.